Hola a todos. Soy Tía y tengo noticias importantes. Hoy es 19 de abril del 2024. Comencemos. Una red de pornografía infantil y trata de personas que involucra a policías, servidores judiciales y traficantes de niñas de origen extranjero, fue desarticulada ayer durante un operativo de la Policía Nacional, coordinados por fiscales del Ministerio Público, MP, en Islas de la Bahía. Se logró identificar a los miembros de esta red como Harold Green, William James Murdoch, Gustavo Trejo y Anthony Frank Grayson, detalla el expediente emitido por el Ministerio Público. En sus cuentas de redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, confirmó la captura de tres personas, dos de ellos de nacionalidad estadounidense, por suponer los responsables de delitos de trata de personas, personas, explotación sexual, pornografía infantil y otros, en perjuicio de varias mujeres y niñas. En ese sentido ayer mismo se presentó requerimiento fiscal con órdenes de captura contra la peligrosa estructura criminal. Un violento tiroteo fue captado en video en San Pedro Sula, norte de Honduras, donde los gritos de las personas retumbaban en el aire. Los pasajeros, algunos con niños pequeños, escapaban desesperadamente por las ventanas mientras continuaba el forcejeo dentro de la unidad de transporte. Lamentablemente, el enfrentamiento dejó a dos personas fallecidas. El trágico incidente tuvo lugar en el barrio Barandillas de la ciudad del norte del país. Según los reportes, una de las víctimas mortales era un joven que trabajaba como ayudante en el autobús que fue objeto del asalto, mientras que la otra sería el presunto asaltante, quien falleció en el hospital Mario Catarino Rivas. El influyente japonés, Shin Fujiyama, logró ayer su reto de correr 250 kilómetros desde San Pedro Sula, Cortés, hasta Tegucigalpa, para recaudar fondos y construir la Escuela Experimental de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con entusiasmo, el YouTube continuó ayer con el último tramo de su desafiante carrera, que inició el pasado 5 de abril en Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, como parte de su compromiso con la educación en Honduras. En esta etapa final, Shin partió desde la aldea El Olo, en la salida que desde Comayaguela conduce al norte del país, con rumbo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una, ubicada en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa. El diputado, Yuri Sabás, consideró que tras ver el antagonismo con el que han gobernado en los últimos años el Partido Nacional y Libertad y Refundación, el pueblo está a la expectativa y el liberalismo está efervescente porque quiere que llegue al poder un líder del Partido Liberal. El congresista sureño expresó su entusiasmo y expectativas ante el clima en el Partido Liberal, destacando la urgencia de contar con un líder liberal en el poder. Sabás enfatizó la necesidad de seleccionar un candidato para las próximas elecciones generales, justificando que Honduras ocupa un presidente con mentalidad liberal, donde las opiniones de todos sean tomadas en cuenta. El congresista por Choluteca subrayó que, para ganar el poder, Honduras necesita un líder del Partido Liberal para romper con la polarización existente. Esto es todo por hoy. Regresamos el lunes con otro resumen informativo. Mientras tanto visita www.latribuna.hn para estar bien informado.